Vamos a ganar al Consejo de Asuntos Sociales y yo a recibir el premio y agradecer esta distinción que es la prueba de un trabajo bien hecho, en lo que más importa, que es el futuro de nuestra sociedad, que son los niños y los jóvenes. Hay también varios niños que componen efectivamente el Consejo de Infancia y Adolescencia. Estuvo muy bien, nos reunimos entre muchos consejos de todas partes de España y pues hicimos muchos talleres hablando sobre el bullying y la seguridad en las redes sociales e hicimos una gincana y conocimos mucha gente, nos lo pasamos muy bien. Conocimos a mucha gente y también escuchamos sus opiniones y lo que pensaban del consejo. Es la continuación de una larga colaboración con Save the Children y lo que buscamos es continuar con esa colaboración en pro de la infancia y de la juventud pues por su mejor integración social y bien pues para darles más oportunidades de integrarse bien en la sociedad. El convenio se refiere esencialmente al respaldo de una ludoteca en un centro que tenemos acá en Leganés para trabajar con los niños. Se trata de hacer partícipes a los niños de la vida de su municipio, a querer a su municipio de forma intensa y por supuesto a incentivar la responsabilidad de ellos a la hora de desarrollar su actividad diaria. Trabajamos con los niños en un enfoque que no es solamente, digamos, prestar un tiempo, un espacio para ocio. Tratamos efectivamente con los niños a hacer un trabajo que se centre alrededor de una información de sensibilización de los derechos de los niños. Nosotros somos una organización que trabajamos mucho en derechos de los niños. Yo creo que la labor que hace Save the Children es magnífica en este sentido. Se ha demostrado durante todos estos años y como no podía ser de otra manera pues seguimos colaborando con ellos. Estamos muy contentos y satisfechos de la firma de este convenio en cuanto efectivamente, digamos, es parte de una colaboración que tenemos en el Ayuntamiento de Leganés desde hace mucho tiempo y esperamos efectivamente que en aras de seguir trabajando con los niños de Leganés. Dentro del convenio hay algunas mejoras en lo que concierne a actividades educativas y en todo lo que significa la colaboración con Save the Children. Son muy majos y te lo pasas bien con ellos y hacen mucha gracia. El consejo yo creo que está bastante bien. Es un sitio en el que los niños pueden apuntarse sin ninguna dificultad y para dar su opinión, así que está muy bien. Es un lugar donde puedes dar tus opiniones. La verdad es que es un trabajo también, es decir, no solamente se debe a nuestra gestión naturalmente. En esto hay que ser justo, es decir, es una larga labor de muchos años que han apoyado todas las fuerzas políticas.